Mi pelo anemado Extraño a mi lado Mi nuevo cariño Ya quiero abrazarlo Va llegando a casa todo Vuelve a su lugar Me recibe con un beso Me dice papá Inventando nuevos juegos Todo es felicidad El amor tocó a mi puerta Y me vuelvo a enamorar Vivo enamorado De mi niña linda Me quedes en tus manos Eres tu niña Me quedes arrapado Mi muñeca preciosa Mi niña linda Que aún es tremendo De color de rosa Mi muñeca preciosa Mi muñeca preciosa Vivo enamorado De mi niña linda Me quedes en tus manos Eres tú mi reina, que es arrapado, muñeca preciosa, que aún es de antiguo, de color de rosa. Migo enamorado, de mi niña linda niña, me tienes en tus manos, eres tú mi reina, que es arrapado, muñeca preciosa, que aún es de antiguo, de color de rosa. Migo enamorado, de mi niña linda niña, me tienes en tus manos, eres tú mi reina, que es arrapado, muñeca preciosa, que aún es de antiguo, de color de rosa. Migo enamorado, de mi niña, me tienes en tus manos, eres tú mi reina, que es arrapado,